¡Hola, Géminis! Hoy es martes 25 de agosto de 2020 y comentarte que hoy entramos en fase de luna llena, pero hoy yo no recomiendo hacer la ducha de azúcar para atraer el amor. Si ya sabéis de lo que os hablo, porque la hayáis hecho otros meses, comentarte que recomiendo hacerla el miércoles, mañana miércoles, ¿ok? Yo mañana ya te hablo y te cuento todos los detalles, pero para aquellos que la ibais a hacer hoy, tened en cuenta que la luna creciente hoy entra a las 18, 58 de la tarde, hora europea, por lo tanto ya es muy tarde, y en martes nunca hay que hacer demasiadas cosas porque es un día tenso para hacer cosas que muevan energías. Así que mañana te cuento todos los detalles. ¡No lo hagáis! Tiempo para renovar todas tus relaciones sociales y familiares. Esto no se trata de que debas encontrar alguna nueva familia en internet o de sustituir a tus amigos por personas que acabas de conocer. En realidad tiene mucho más que ver con algunas tendencias bastante negativas que indican las interacciones planetarias relacionadas con el desvanecimiento del contacto que existe entre estas personas y tú. Acuérdate siempre que la vida en compañía es una experiencia incomparable. No solo porque es divertido tener a quien contar chistes o que resulte relajante que exista alguien con quien desahogar todas tus penas y tristezas, es por eso y mucho más, ya que en los buenos momentos los no tan buenos también, los agradables y los poco agradables siempre serán mejores si tienes con quien compartirlos. Por lo tanto, ese es el tiempo preciso para que comiences a tocar puertas, hacer llamadas, organizar reuniones sin necesidad de que una ocasión especial y acompañar a quienes te necesitan de corazón. Harás todos los cambios que sean necesarios. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud muchas personas suelen negar esto, pero existen dilemas muy profundos en cada quien, donde se debaten entre ganar más dinero trabajando horas extras o tener una vida más saludable descansando las horas que corresponden. Esto sucede en la actualidad con mucha mayor frecuencia que en tiempos anteriores por el simple hecho de que vivimos en un mundo tan dinámico y desenfrenado que llevarle el ritmo cumpliendo con las horas necesarias para ganar dinero, atender a la familia, descansar, divertirse y todo lo demás, fíjate, hasta me agota a mí, y todo lo demás es algo prácticamente imposible de equilibrar. Siempre hay algo que termina siendo sacrificado para ello. Alguna de las patas de la mesa acaba rota y generalmente la salud es lo que acaba sufriendo todas las consecuencias posibles. Por lo tanto, mantén tu cuerpo en forma y activo. Todo lo demás vendrá por sí solo. De hecho, debes tener siempre todas tus capacidades al máximo nivel para poder lograr tus sueños. En el tema laboral, alguien en tu entorno parece ser uno de esos personajes caricaturescos que se muestran siempre desanimados y con un gran peso sobre los hombros para hacer cualquier cosa. Es como que todo le cuesta y que incluso podría ser crucial para su propio futuro. Este ser probablemente se encargue de transformar tu día en uno verdaderamente exasperante y lleno de pensamientos poco amistosos, ya que estará mostrando su habilidad de paciencia soporífera similar a una especie de oso perezoso para concretar lo que estarás necesitando. Por lo tanto, si no te queda más remedio que pedirle ese favor a ese amigo o amiga o persona con la que trabajes, porque a lo mejor no es un amigo, a lo mejor es un compañero de trabajo que es lento como una marmota, no permitas que esto acabe con tu cordura y lucha contra ello. Si esta persona desea tomarse su tiempo, permíteselo, tú ya le has encomendado algo, ya te lo entregará. Al fin y al cabo será la única persona responsable de las consecuencias de tales acciones imprudentes si llega tarde, cosa que le atañe a él. Hoy es el día en el que el entorno laboral es probable que alguien tenga alguna jaqueca o algún malestar. No te le acerques porque podría contagiarte su gripe y ya sabemos lo que está pasando hoy en día con eso, así que si encima si puedes trabajar en distancia, muchísimo mejor. Hoy es día de protegerse y día de armarse de paciencia para que no se te haga el día demasiado dificultoso en esos temas. Para el tema económico-financiero, la única objeción que debes tener a la hora de reunirte, si eres empresario o empresaria, con tus socios para planificar negocios o inversiones deberá darse en el momento en cuanto te pidan mucho más esfuerzo del que los demás estarán llevando a cabo. De hecho, no te permitas en este periodo transformarte en una especie de asistente personal o empleado de las personas con quienes trabajas codo a codo. Tus acciones y trabajo tienen el mismo valor que el de cualquiera de ellos y todas esas cargas extras pueden ser distribuidas entre varias personas. Podría existir alguien en el grupo que intente desestabilizarte para que renuncies o le vendas parte de tu empresa, en el caso de que tengas una empresa grande. Contente, analiza y piensa con la cabeza que tú eres muy inteligente. Si estamos hablando de una economía más doméstica, hoy te sentirás tremendamente creativo-creativa y esto puede repercutir muchísimo en tu vida económica en positivo. Por ejemplo, que se te ocurre alguna idea para hacer algo en tu entorno a nivel... Por ejemplo, sobre todo rige mucho el tema de Neptuno y Júpiter. Todo lo que venga siendo creativo, todo lo que venga siendo artístico. A lo mejor tienes un talento que todavía no has explotado y ahí tienes una maravillosa oportunidad. Incluso en tiempos ahora que están complejos a nivel mundial, seguro que encuentras alguna forma que puedas aportar al entorno y con la cual puedas ganar un dinero extra. Es fantástico porque rige muy muy bien ese punto. Así que dale una vuelta ahí al cerebro, aprieta bien las células grises y aporta algún tipo de idea. Para el tema del amor, si cuando estabas soltero o soltera sabías cómo divertirte con amigos, ahora con tu pareja tienes a alguien junto a quien puedes compartir todo esto y más. Porque de eso se trata el amor. Tener a alguien con quien hacer todo lo que hacías antes o casi todo y sobre todo con quien puedas tener confianza. Técnicamente deberíamos enamorarnos de quien al final resulte ser nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Este será un periodo bastante entretenido para ti y el amor de tu vida que puede quedar cautivado o cautivada por las actividades que suelas organizar con tus personas de confianza. No tengas ninguna clase de contención a la hora de llevarle y mostrarle todo lo que se estuvo perdiendo durante tiempo atrás. Así que muéstrale lo invaluable que eres como pareja y el amor no hará más que crecer y crecer y crecer entre vosotros. Si estás soltero o soltera, comenzar la noche asistiendo a algún lugar sin tu país está permitido solo puede ponerse mejor si en ella conoces al amor de tu vida. Como obra contundente del destino simplemente te presentarán a esta persona y desde la primera sonrisa todo será como vamos, como estar viendo el cielo repleto de estrellas. Si en tu país no puedes salir porque hay países con limitaciones de movilidad por la noche, intenta sobre todo conocer a gente aunque sea por internet, pero es que estás en una época en la que puedes estar a punto de conocer al amor de tu vida. Así que yo de ti no me lo perdería. Para el tema energético hoy tu energía anda un poquitín baja. Los diferentes aspectos cósmicos indican para ti en este día tendencias poco alentadoras desde el punto de vista energético. Intentar nadar contra esta corriente será complicado, pero puede hacerse. Si colocas todo tu empeño en sentirte bien, es probable que logres revertir estos efectos desfavorables. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que no tendrás que gastar dinero en algo para lo que estabas preparado y eso será algo estupendísimo. Podría tratarse principalmente de un problema de salud que pensabas tratar. Cuando asistas al chequeo todo estará bien y eso te evitará gastar en tratamientos médicos. En negativo, cuidado porque podrías contar con algunas manías algo extrañas en este día relacionadas con tu forma de interactuar con las personas. Si se te acercan muchos podrían sentirlo como si estuviesen acosándote o algo similar a esto. Ten cuidado con hacer algún gesto hostil porque podría arrebatarte una gran oportunidad. También ten cuidado con algo tan simple como la bisagra de una puerta. Podría hacerte perder una cantidad valiosa de tiempo en el día de hoy. Cosas tan absurdas como esas, como un cajón que no cierra o una puerta que hace ruido. Es probable que intentando reparar esos problemas descubras algo mucho más profundo que también estarás en el deber de solucionar, como que vaya desencadenando algo todavía peor. Así que o te pones en manos de un experto, de un profesional o ármate de paciencia también hay. Para el tema de los estudiantes tendrás que comenzar a complementar tu vida como estudiante en el ámbito físico de tu cuerpo si deseas mantenerte en forma. Estar todo el día sentado o sentada en el salón de clase y después otra vez en esa posición para hacer la tarea puede hacerte robustecer un poco para esta etapa. Lo importante, si no vas a clase, si estás estudiando desde casa, sentido común sobre todo y las horas bien marcadas. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día ideal, feliz, estable y cariñoso. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día dulce, sutil, estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día firme, con una convicción plena de que todo sale bien. En negativo, podéis tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Géminis!